Como dije, bueno voy a hacer un backtracking Ah mira que hay muchos objetivos, pero bueno creo que hasta esta bien que haga backtracking porque Esto será la parte final del juego ya, bueno no se, voy a hacer backtracking Es que no se exactamente donde tú, es que no me, no me Es que todo este lugar que es, no, a ver No Es que quiero al lugar este de Jacob donde está su aldea A ver, ah si, 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 es aquí Y estoy, ¿a poco estoy aquí? Ah, es aquí Había una parte que necesitaba el alambre ese Y pues ahí lo voy a usar Era como una tumba adicional o algo así Me estaba gustando el backtracking del juego, me estaba gustando más que el primero Porque el primero era mucho, mucho tiroteo y que tampoco estaba mal Pero si se notaba que era mucho, disparo, disparo, disparo Y este pues, tiene más exploración Mira como se está haciendo el control de mi Xbox, se está haciendo muy feo ¿Hay polvo o que será? Ah, es que es por cuando pegan las orillas y como que se deshace Es que chafa Tal vez me haga con un control de esos elite Elite Que cuestan ciento y tantos, pero no se Hasta que vea que este está fallando de plano Tal vez me lo compre Bueno, esta vez decidí jugar primero Tomb Raider antes que Smash Bros Porque dije, tengo que avanzarle Porque puso tanto juego pendiente y no Me acabo de comprar el Fire Emblem El Fire Emblem ¿Qué es esto? Oh, no se